Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. El día de hoy, a nivel nacional, se realizan conferencias de prensa para denunciar la nula atención a las demandas por parte del Gobierno del Estado de México que encabeza Herubiel Ávila y para brindar su apoyo a los antorchistas mexiquenses. Mañana le tendremos los detalles. Mientras tanto, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Tecomatlán contarán con una sala audiovisual fruto de las gestiones del movimiento antorchista poblano. Esta obra lleva un avance del 40% y tendrá una capacidad para 180 alumnos. Vamos con nuestra compañera Arely Piedra que tiene la información completa. Gracias a las gestiones del movimiento antorchista ante la Dirección General de Estudios Superiores Tecnológicos, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Tecomatlán pronto estrenarán una sala audiovisual. Y es que los encargados de la obra estiman que ya llevan un avance del 40%. La nueva sala tendrá capacidad para 180 alumnos y su costo total se calcula en 2.7 millones de pesos. Esto traerá grandes beneficios para los alumnos, ya que no tendrán que trasladarse al auditorio para realizar actividades como antes lo hacían. Los maestros y alumnos esperan con ansias el salón audiovisual para que puedan realizar sus actividades. Con información de Benjamín Vázquez, reporto para Antorcha TV, Arely Piedra. Y en el Estado de Nuevo León iniciaron las gestiones para el reconocimiento de la preparatoria Nueva Alianza en el municipio de Escobedo. Salones de Madera y Techo de Lámina es la guarida que forma el centro de estudios de más de 50 estudiantes de la preparatoria Alianza Real del municipio de Escobedo, Nuevo León. Tras haber creado la preparatoria Alianza Real, 200 integrantes del movimiento antorchista asistirán al Palacio de Gobierno del Estado para ver los avances del asustimiento de la preparatoria entregado en semanas pasadas. Dicha solicitud fue entregada en primera instancia a la Secretaría de Educación Pública con todos los requisitos necesarios para que se diera reconocimiento y validez oficial. Llevó a entablar diálogo con el director de gobierno y la presidencia municipal de Escobedo pactó compromiso de donar el terreno para la construcción del centro de estudios ya que su funcionamiento se realiza en un local prestado por los colonos. La educación de estos 50 jóvenes preparatorianos espera con ansias que la Secretaría de Educación Pública le dé validez a la institución ya que será de un gran apoyo para su educación. Y es tiempo de dar un recorrido por la información más importante en el país con nuestra compañera Oyunqui Nilda. El país en corto. En el estado de Coahuila, habitantes de la colonia Ampliación Valle de la Rosita en Torreón se encuentran inconformes por la falta de ayuda de los gobiernos municipales y estatales para la regularización de esta colonia y no poder acceder a programas sociales y servicios básicos. Con la cruzada del combate a la corrupción, la alcaldesa de Ixtapaluca Marisela Serrano Hernández invita a los ciudadanos y contribuyentes a denunciar cualquier tipo de maltrato. Colonas del fraccionamiento en Izúcar de Matamoros lograron el techado de la Escuela Secundaria Técnica número 105, ubicado al interior del fraccionamiento. Ocho meses han transcurrido desde que se hundiera a la tierra y ocasionara grietas en la colonia Elsa Córdoba Morán. Hasta el día de hoy, autoridades municipales y estatales no han dado solución al problema. Este ha sido un pequeño recorrido por el país. Yo les espero mañana con más información. Yo soy Ayuki Nilda, reportando para Antorcha TV. Habitantes del municipio de Mezquital denunciaron las elecciones amañadas durante el proceso de elección para comisariado de bienes comunales. Luego de que la semana pasada se llevaran a cabo las elecciones para elegir comisariado de bienes comunales en una de las comunidades indígenas más grandes del municipio de Mezquital, la comunidad de Santa María de Ocután y Soconosle, el dirigente estatal del movimiento antorchista de Durango, Pedro Martínez Coronilla, denunció que hubo manos ajenas en el proceso electoral y compra de votos con una cantidad millonaria por parte de los caciques del municipio, recurso que no se sabe de dónde salió. Sin embargo, dijo que su candidato juventino Ramírez Soto quedó en segundo lugar al sacar un poco más de 7.500 votos, solo 900 menos que el ganador. Y así eran las reglas de esta elección. Nos quedamos con el Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, ejercer todas las obligaciones y derechos que tiene, como por ejemplo el poder luchar a favor de toda la comunidad. Nosotros vamos a implementar esa vieja costumbre de reunir a los miles de indígenas que conforman esta comunidad para que todos en la Asamblea General puedan decidir cómo dirigir mejor el destino de toda esta gente. Aquí todos votan desde niños. El único requisito es que el elector pueda caminar por su propia cuenta y eso se presta para muchas maniobras. ¿Es un rango? ¿Tres? ¿Es un rango? ¿Dos? ¿Esta? ¿Cuarenta y uno? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y ocho? ¿Cuarenta y nueve? El líder antorchista dijo que el Consejo de Vigilancia se encargará de que el presidente del comisariado transparente los recursos que se destinen a esta comunidad y que se informe a los comuneros de manera periódica el destino de esos recursos, además de vigilar que todas las decisiones que tome el comisariado salgan de la Asamblea? Aclarar que de aquí en adelante nosotros, la Organización de Antorcha Campesina con su nueva autoridad no va a permitir los malos manejos de los recursos y queremos transparencia en todos los apoyos que lleguen a Santamaría de Cotán. Y los que sí ganaron las elecciones de manera democrática y legal para la mesa directiva fueron los habitantes de la colonia del Porvenir en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas. De manera democrática, el antorchismo del municipio de Ocozocoautla del estado de Chiapas ganó la mesa directiva de la colonia El Porvenir, la cual hace 16 años era liderada por gente que con el aval de las autoridades municipales durante varias administraciones solo se dedicó a destacarle dinero a las más de 400 familias de la población sin resolver sus demandas. Tras la labor constante del movimiento antorchista, las familias afectadas han podido cambiar su injusta situación, mejorando su colonia con la introducción de servicios públicos, agua potable, luz eléctrica y vivienda. La antorchista María de Jesús Arias Banegas, nueva representante de la población, afirmó que se hará cargo de dar seguimiento a la problemática de la regularización de esta colonia en beneficio de los habitantes más necesitados de esta comunidad. Asimismo, la dirigente antorchista aseguró que el triunfo de esta mesa de trabajo traerá a la población un avance considerable, puesto que va a defender las gestiones de la gente para llevar el progreso a uno de los lugares más marginados del estado. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día.